Santa Fe Clan improvisa concierto tras recibir regalo de fan. Como la mayoría de ustedes sabe, una chelita es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Claro, si es que eres consumidor de este tipo de bebidas. Cuando nos ofrecen una cervecita no le decimos no dos veces, porque ya estamos abriendo la lata o la botella. En la mayoría de las invitaciones de este tipo, a diferencia de otras, no se necesita ser un familiar o amigo. Basta con que te guste la cheve, automáticamente ya eres parte del grupito. Esto no solo aplica para la gente en común, sino también para los famosos como le ocurrió al rapero Santa Fe Clan. Y aquí nomás te vamos a contar todo ese chismecito completo. Y es que circula un video en redes sociales en las que un usuario identificado como Oscar Huerta se encontraba a bordo de un avión. En ese mismo avión también estaba el rapero guanajuatense Santa Fe Clan, a quien le hizo una tentadora invitación. En el video, Oscar le envió una cerveza al intérprete de Debo Entender, quien sin miedo al éxito aceptó inmediatamente. Asimismo se levantó de su asiento para agradecerle al fanático por el atento detalle. Le mandé una chela a Santa Fe Clan, escribió el usuario de TikTok. Posteriormente, en el video se puede ver a Ángel Quesada Hasso, nombre real del cantante, regalándole un show privado y gratuito en las alturas como agradecimiento por el gesto del TikToker. Asimismo, el intérprete de Tú y Tú comenzó a cantar un tema que va dedicado a los niños que están atravesando una de las enfermedades mortales, el cáncer. La canción aún no ha salido al público. Les voy a cantar una canción que le escribí a todos los niños que tienen cáncer. Apenas la acabo de escribir, todavía no sale. Se escucha decir a Santa Fe Clan. Como era de esperarse, dicho video causó furor en redes sociales y los comentarios de todo tipo no se hicieron esperar. Unos aplaudieron el gesto del humilde artista por regalarle un show gratis a sus seguidores cada que se le presta la ocasión. Empezó siendo Santa Fe Clan y terminó siendo el ángel. Con la chela se armó el concierto. Ese compas y sabe el significado de la humildad ante todo. Ante los micros y ahora ante los aviones. No soy fan de él, pero la letra está poderosa. Se puede leer en los comentarios. Oscar no solo se llevó una fotografía que se tomó con el rapero en la sala de espera del aeropuerto, sino que además obtuvo una anécdota que seguramente contará a sus familiares y amigos. Pues le pagó una cerveza a uno de los raperos más influyentes en los últimos años de todo México y América Latina, el cual terminó ofreciéndole un pequeño concierto en agradecimiento. ¿Tú qué harías si te encuentras a tu artista favorito en un avión? Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM.